Ustedes saben que en Argentina, en dos meses, tres meses, pasa todo, cambia todo. Así que es muy difícil hacer futurología acá. Hoy vamos a un escenario de tres, de tercios. Sí, eso es lo que parece hoy en día, sí. Yo creo que... En San Juan, ¿no? En San Juan, por lo menos. Yo creo que si el presidente sigue acomodando la economía como se está acomodando, yo veo que hay una especie de estabilidad, se está empezando a encontrar una especie de estabilidad, sí. Yo creo que se va a hacer más fuerte ese espacio político y el peronismo, hablando de San Juan, ¿sí? Sobre todo, el peronismo yo creo que va a quedar relegado ya tercer puesto y cómodo, creo yo. ¿Cree que el PJ, tercero cómodo? Sí, porque yo veo que es, por supuesto, lo que uno ve, unas apreciaciones de uno, que no veo que tienen un líder ahora claro, ¿sí? Los veo muy peleados entre ellos, pero bueno, mi padre siempre decía, mira, el justicialismo, los peronistas, son como terminator. Hasta que no se les apague la lucecita roja, ellos van a estar ahí. ¿Eso decía tu padre? Eso es. ¿Son como terminator? Son como terminator. Hasta que no se termine la lucecita roja en el ojo, ellos van a estar vivos. Y... ¡Ay, cómo me gustó la metáfora! Hay que buscar una linda Hamilton, entonces. Ah, bueno, sí, una Sarah Connor. Una Sarah Connor, claro, claro, claro. Muchísimas gracias.